¡Gracias! Me siento... Pero... Déjame ver algo. ¿Eso es algo? Aún si no me hagas el... Igual si no me hagas el... Ya, ¿podrías? ¿Estás marcando la espalda? No, guardia... ¿Por qué le haces el... ¿No? ¿En el segundo? ¿En el último? Porque me gusta sentirme... ¡Uy! ¿Estás moviendo? Dijente que lo sube, ¿eh? ¿Qué lindo? Gracias. Ahí vamos. ¿Ven? ¿No? ¿Tengo así o tengo así? Ahí dos. ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? Pues... Sí, bueno... ¿Tú ves? Sí, bueno... ¿Ya? ¿Judo? ¿Poner música, pa? ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Para una vez? ¡Jajajaja! ¡Suscríbete al canal!